Dos mujeres, la tía y su sobrina fallecieron la mañana de este viernes como consecuencia de un incendio que se registró cerca de las 8 de la mañana en el sector de Rauwe Alto. El hecho se registró en una vivienda de dos pisos de material ligero, ubicada en calle San Agustín, 1893, de la población El Romeral, lugar hasta donde acudieron tres compañías del cuerpo de bomberos para controlar la emergencia y donde las mujeres fueron rescatadas desde el interior del inmueble. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos desplegados para reanimarla, éstas dejaron de existir en las afueras de la construcción. Las víctimas fatales fueron identificadas como Nadia Jeffy e Isabel Rauwe, tía y sobrina que vivían solas en la vivienda de dos pisos. La mayor, una persona de la tercera edad con problemas de movilidad. Según el jefe del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Eduardo Zamorano, se hizo todo lo posible para salvar las vidas de ambas mujeres, pero fue imposible. El llamado de este incendio lo recibió la central por medio de carabineros, o sea, aquí llamaron 1-3-3 en vez de 1-3-2 en todo caso. Creo que por lo que he visto en este momento, observando desde afuera más que nada, aunque se hubiera dado la alarma de forma directa, el resultado prácticamente habría sido el mismo, no creo que habría sido distinto, dado que las personas fallecieron por víctima de inhalación de humo aparentemente. Los voluntarios ingresaron al domicilio y hallaron a dos mujeres, quienes serían tía y sobrina, sobre una cama, hicieron la atracción para brindarles la atención. Sin embargo, personal del SAMU contrató que ambas habían fallecido. Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros llegó desde la ciudad de Puerto Montt para iniciar las indagaciones necesarias y determinar con total precisión la causa que originaron esta tragedia.